... Hablamos con Fernando, director del Hotel Los Monteros, La Caban... ...y ahora que acabamos de inaugurar el Raquel Club... ...quería felicitarlo por todo el año en general... ...porque hemos cubierto muchas noticias... ...que la verdad que ha sido de interés público... ...y que muchas cosas han sido históricas... ...como recuperar el Raquel Club después de tantísimos años... ...que él mismo lo ha dicho en esta exposición... ...que ha hecho a los medios y al público en general... ...buenos días don Fernando, de verdad enhorabuena por su trayectoria... ...y por este año que ya ha sido un año... ...que hemos cubierto tantísimas cosas... ...que ahora usted me lo definirá... ...porque estamos de verdad encantados. Sí, teníamos muchos proyectos para este año... ...proyectos que anunciamos aquí en la Cofío Márquez de Nájera... ...el año pasado y que gracias a Dios hemos podido... ...sacar adelante... ...uno de ellos es la recuperación del Raquel Club de los Monteros... ...que es una gran noticia... ...no solo para los de los Monteros sino para Marbella... ...ese gran espacio, esos casi 15.000 metros cuadrados... ...que estaban ahí pues parados... ...y no haciendo más que recogiendo su ciudad... ...hemos conseguido volver a abrir ese prestigioso... ...histórico club de pádel y tenis que es el de los Monteros. No, la verdad es que usted ha dicho unas palabras muy bonitas... ...y entre ellas usted ha dicho que no queríais solamente pintar las paredes... ...pero eso se nota, que habéis invertido mucho también en estas pistas... ...que ha llovido mucho, es verdad... ...y que no hemos notado, en la foto no se va a ver ningún charco de agua... ...lo ha absorbido rápidamente, o sea que esa cosa... ...realmente una persona que no lo sepa igual no se da cuenta... ...pero usted, al decirle, usted sí lo hemos dado cuenta de ello. Efectivamente hemos hecho siete pistas de tenis nuevas... ...cuatro de ellas Top Play, que es un de tierra batida... ...es un sistema muy novedoso... ...que permite, bueno, pues que se ejecutar un juego mucho más cómodo... ...más técnico y además que la arena esté mucho más estable... ...y que si llueve no se formen charcos... ...las tres pistas de tenis quick también se han renovado... ...y drenan estupendamente y se han hecho seis nuevas pistas de Padre. Hay personas aquí que recuerdan esos tiempos... ...como ha ido Rafael de la Fuente... ...y que es muy curioso, ¿no?, recordar toda esta etapa... ...y que siga ahora recuperándola... ...también en este año hemos cubierto recientemente... ...que ha sido aquí la elegida de Linda España 2018... ...y justo aquí en Los Monteros. Aquí en Los Monteros, sí, hemos elegido... ...como en los últimos años hemos elegido Linda España 2018... ...y ha sido, bueno, una gala muy bonita... ...donde ha sido muy difícil para el jurado... ...yo presidía el jurado y realmente ha sido muy difícil elegir una... ...porque eran todas grandes profesionales del modelaje... ...sabes que Linda España es un certamen de modelos profesionales... ...y bueno, pues ha sido realmente complicado coronar a una... ...porque hubiéramos coronado a las 18 que estaban. Bueno, realmente Los Monteros también siempre ha querido... ...que nos quedemos a finalizar el año con ese buen sabor de boca... ...no solamente por los menús que tenéis preparado... ...para esta época del año, para finalizar... ...sino también por el cocido de Marqués de Nájera... ...que lleva ya muchos años... ...y me gustaría que para las personas que se incorporan a nuevo... ...pues hacer un repasito de lo que es este día. Bueno, el cocido de Marqués de Nájera es una tradición... ...una tradición que se impuso, que se instauró hace 46 años ahora... ...esta es la 46 edición del cocidor... ...y lo hizo, bueno, pues el entonces propietario del hotel... ...Don Ignacio Coca, junto con su buen amigo y colaborador... ...el Marqués de Nájera... ...bueno, pues decidieron hacer una cena de Navidad... ...con y para todos aquellos que habían colaborado con ellos... ...en el proyecto del Hotel Los Monteros, en aquel entonces... ...no, se reunieron en torno a esa mesa entre 8 y 12 personas... ...y hoy, pues seguimos esa tradición... ...hacemos este cocido madrileño... ...reunimos a los que durante 2018... ...han colaborado con el hotel de una manera u otra... ...pues proveedores, algunos clientes... ...prensa, instituciones, políticos, etcétera... ...todo el mundo que de alguna manera ha interactuado... ...con el Hotel Los Monteros durante 2018... ...para ofrecerles un almuerzo de Navidad... ...y un cocido madrileño con ese motivo. Don Fernando, me gustaría antes de finalizar la entrevista... ...como estamos en esta época navideña... ...que diera un mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Bueno, desde el Hotel Los Monteros... ...queremos desear a toda Marbella... ...a todos los residentes en Marbella... ...un año 2019 fantástico... ...desde el Hotel Los Monteros... ...queremos contribuir y contribuiremos como sea necesario... ...pues para apoyar todas aquellas iniciativas... ...que nos ayuden a todos... ...a tener un año un poquito mejor el año que viene. Muchas gracias, feliz Navidad. Bueno, hablamos aquí con un amigo también... ...José Manuel Gallego... ...que bueno, pues también colabora con muchas cosas... ...de gastronomía también durante todo el año... ...y hoy por supuesto nos reunimos para este cocido... ...que bueno, que también lleva verdurita... ...y si igual probamos tu producto, ¿no? ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Pues nada, para nosotros es un placer poder estar aquí... ...como todos los años nos invita esta casa... ...y la verdad es que, bueno... ...aparte de ser proveedores de esta gran familia... ...para nosotros es un placer poder disfrutar... ...el cocido de todos los años. ¿Qué recomiendas tú que comamos estas Navidades... ...para que comamos sámonos, comamos bien... ...a ver, haz una recomendación aquí de tu producto. Verduras no. Por supuesto, cada día se toma más productos frescos... ...y cada vez se está tomando más lo que es comer sano... ...y al final pues, afortunadamente para los que estamos... ...en el gremio de la distribución de las frutas... ...cada vez estamos más satisfechos y nos vemos mejor... ...porque cada vez el producto nuestro se vende por sí solo... ...ya que cada vez se está viendo más el tema de ir comiendo... ...productos sanos, verduras, frutas y todo lo que cada día... ...se está haciendo más con esto de la vida saludable. ¿Cuáles son ahora los productos de temporada? Ahora mismo, bueno, ahora mismo podemos degustar... ...como una buena alcachofa o... ...ahí estamos en un momento muy bueno de productos... ...pero tendremos que tener en cuenta que cada vez tenemos... ...más productos de fuera, con lo cual... ...hoy tenemos productos de todo en cualquier momento... ...no tenemos como antiguamente el tomate en verano... ...y en invierno tenemos otros productos... ...ahora tenemos productos en cualquier momento del año. Nada, no es buena porque tenéis un buen producto... ...y que te va a hacer una feliz Navidad... ...y una buena entrada a dormir. Igualmente para vosotros, muchas gracias. 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 Hablamos con el señor Sebastián... ...que es el chete cocinado aquí de este magnífico telomontero... ...un año más aquí en La Cabana nos prepara este... ...cocido de Marqués de Nájera... ...que es único en el mundo entero... ...bueno, va a definir un poquito, vamos a recordar... ...los productos, toda la elaboración que lleva... ...y todo lo que lleva, ni nada más ni menos... ...¿cuántos ingredientes? Bueno, hola, buenas tardes... ...los ingredientes que tiene son 20... ...20 ingredientes y aparte la sopa, claro. Un poquito, la gracia y todas esas cosas del cocido de Macarena... ...de cómo fue este, diríamos, principio, estos comienzos. Sí, bueno, esto fue la idea del Marqués de Nájera... ...actual en aquella época, en los 70... ...que decidió hacer un cocido para gasear... ...a los colaboradores y sus proveedores... ...y empezó, me parece que eran para 15 o 20... ...y bueno, hoy en día, cuando lo hacemos... ...superamos los 250, o sea, ha llovido mucho ya. ¿Se te ha preparado para cuántas personas? Aquí hay ahora mismo para unas 280 o 300 personas. Bueno, qué buena bonita... ...bueno, descubrenos algunas cositas que veamos, a ver... ...vamos a ir descubriendo, a ver, aquí, por aquí, ¿qué tenemos? Aquí, por ejemplo, tenemos una de las innovaciones... ...que yo introduzco desde hace cinco años... ...que es el repollo, pero relleno de todas las verduras... ...que lleva el cocido, y he hecho una mini porción. Luego ya empezamos con las verduras... ...son tantos ingredientes, por ejemplo, aquí está... ...el jamón ibérico, verduras... Aquí están los garbanzos, chorizo... ...el chorizo, aquí está el jarrete de ternera, nabo... ¿Y cómo recomendarías que se comiese esto? A ver, vamos por partes... Lo primero que hay que comer es la sopa... ...la sopa con los fideos... ...y después comer los garbanzos con las verduras... ...y lo último sería, todo lo que hemos visto... ...el, vamos, la pringada que se dice en Andalucía, ¿no? Chorizo, la morcilla, el jamón, el sal a carne... ...o sea, son 20 ingredientes... ...esto hay que hacerlo en tres tiempos. ¿En tres tiempos, no? Sí. Claro, empezaremos siempre por el primero... ...que el primero tiene que hablar, porque hoy además... ...y sin prisa. Y sin prisa. Y sin prisa. Muchas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias, como siempre, gracias. Hablamos con el señor Osorio... ...que ya lo hemos visto en los primeros momentos... ...que estaba con la foto, con todo el mundo que los saluda... ...y a nosotros también queríamos saludarlo también en persona... ...ya son vísperas navideñas... ...y qué bonito reunirnos, ¿no? ...los amigos, la gente conocida, buenas tardes. Pues sí, la verdad que sí, yo creo que ese era el motivo... ...de este almuerzo que empezó hace ya tantísimo tiempo, ¿no? Parece ser que está la 46 edición... ...y la verdad, ese era el motivo, ¿no? Y qué mejor que ese, que para empezar unas buenas fechas... ...y unas buenas fiestas como las navidades... ...pues reuniéndose con los amigos, con los conocidos... ...y bueno, descargando tensiones, ¿no? Y qué mejor forma que tomando un buen vino y un buen cocido... ...estoy seguro que tiene una pinta, tiene una pinta magnífica... ...ahora lo probaremos. Señor Osorio, ¿qué le pide a los reyes magos? Uf, yo llevo ya muchísimos años que no le escribo cartas a los reyes... ...levo muchísimos años sin escribirle cartas a los reyes magos... ...porque lo único que le pido ya es, en este caso, bueno, pues felicidad, ¿no? Felicidad para los míos y con lo que conlleva la palabra felicidad... ...que muchas veces para uno tiene una connotación y para otro, otra. Pues lo único que yo quiero, estar en este caso, como se dice normalmente... ...estoy bien como estoy, aunque estemos muchas veces con exceso de trabajo... ...y de preocupaciones y de responsabilidades... ...pero bueno, yo sí deseo para toda la gente, para todos nuestros compañeros... ...nuestros amigos, nuestros vecinos, mucha felicidad... ...y que cada uno lo tome por donde quiera. Muchas gracias que tengas Felice Fiesta, que nos veremos antes, pero... Sí, yo espero, seguro que nos veremos en esta fecha, nos seguiremos viendo, Elena... ...y seguro que, bueno, que tendremos oportunidad de felicitarnos... ...y de partir y estar un ratito por aquí o por San Pedro, en algún sitio... ...y brindar en algún momento, ¿vale? Gracias. Venga, muchas gracias. Bueno, pues desde aquí, desde qué mejor sitio que este, lleno de tantos regalos... ...desde este árbol, pues felicitarles las fiestas a todo el mundo... ...a todos los marbelleros, a todos los sanpedreños... ...y desde aquí desearles una feliz fiesta... ...y que tengan una buena entrada de año, muchísimas felicidades a todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!